hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el ex jefe de diseño de las escuderías ferrari mercedes el británico ross brown bueno como ustedes saben bernie cleston el que antes era presidente de la fórmula 1 prefiere a ross brown en un puesto de primera clase en la fia el jefe de la fórmula 1 el que es actualmente bernie cleston ha asegurado que desconoce el futuro del de este ingeniero inglés y tras las informaciones de la semana pasada han apuntado a ross brown quien fue recordemos ingeniero de jefe de diseño de las escuderías benetton ferrari y mercedes durante la época de michael schumacher él ha sonado como posible sustituto de bernie cleston una vez que se compre una vez que se haya completado la compra de los derechos por parte de la empresa estadounidense liberty media el actual director ejecutivo de la fórmula 1 ha considerado que este ex ingeniero este ingeniero quiero decir debería aceptar un puesto en la fia el lugar con el lugar de de con los nuevos propietarios ya que así tendría que ser desde el organismo regulador de la competición que bueno es obviamente la fia y bueno me gustaría que ross brown fuera el presidente de la fórmula 1 yo también aunque me hubiera gustado que estuviera en ferrari pero bueno espero que ross brown esté como presidente de la fórmula 1 en sustitución de bernie cleston que para mí bernie cleston es un chanta y una mierda bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo y en mi opinión bernie cleston no fue más que un chanta y una mierda y con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tf coyote f1 adiós camifuera chao